Dame una vuelta. Dado que el AUGMA carece de una función de inmersión completa, podría considerarse que los desarrolladores han dado un paso atrás respecto a su predecesor, el Amnysphere. Pero nada más lejos de la realidad, ya que poder usarlo mientras se está consciente supone una gran ventaja. El Amnysphere, que te permite sumergirte en el mundo virtual y la RA, es decir, el AUGMA, que te permite ver la realidad aumentada, deberían ser considerados cosas distintas, ¿verdad? Exactamente. Y lo más importante, el AUGMA no posee ninguno de los riesgos inherentes a un dispositivo de inmersión completa. De hecho, ahora son más los usuarios que lo emplean para ponerse en forma y monitorizar su salud. La verdad es que tengo que reconocer que este dispositivo es bastante guay. Elegir lo que vemos en contra de lo que la realidad nos ofrece ha sido siempre uno de los anhelos del hombre. Así nace la literatura, el cine, el teatro. Robianos, cuando la realidad se queda pequeña para nuestra imaginación, entonces toca inventarse los mundos alternativos. Hoy, para hablaros de todo cuanto acontece en estas estepas del metaverso que inventamos entre todos, estaremos con vosotros, Celia, Celia Design. ¿Cómo va tu imaginación? Pues bien, bien. Bastante al día. Genial. Manu, ¿qué tal tú en esta nueva anormalidad? Buenas. Pues, bueno, no me quejo, la verdad. No te quejas. Bien, ahora hablaremos. Ahora hablaremos de cómo nos va a todos. Ray Manta, ¿quién ha preferido estar hoy aquí con nosotros en vez de irse a un pantano virtual a tomar el sol? ¿Ha merecido la pena o te estás arrepintiendo sobre la marcha? Bueno, ahora lo vamos a ver. Bueno, intentaremos que no te vayas. Y Ramón Jaron, la persona que cataloga cada universo posible, ¿cómo estás esta semana? Muy buena. Pues, con muchas noticias, como ya estáis viendo aquí con la Aumented World Expo. Sí, sí, esto es como los encierros. Se abre la puerta y salen todas las noticias disparadas. Bueno, yo soy Óscar y estamos a punto de saltar de nuevo a este infinito tecnológico que a nosotros y a vosotros, Robiano, nos gusta llamar la hora virtual. Y como siempre, como siempre, como siempre haremos, hay que hablar de software, hay que hablar de hardware y todo ello a través de las noticias más importantes que han ocurrido en los últimos siete días. Así que, Ramón, cuando quieras empezamos. Como decía, está ocurriendo esta semana la Aumented World Expo, que luego Óscar ya nos contará cómo lo estás viviendo, que sé que estás ahí de manera intensa. Por vena. Y entonces, pues bueno, con el bloque de hardware tenemos ya visores nuevos, como podéis imaginar. Y la cosa no acaba aquí, porque esta semana ya está HP ahí diciéndonos que ya este jueves, vamos, está haciendo los teasers que se llaman Twitter. Y vamos, que este jueves seguro que cae por lo que se está viendo, los vídeos que está filtrando ellos mismos. Y bueno, luego hablaremos de eso. Vamos a empezar con XR Space, que es una empresa taiwanesa fundada por el cofundador de HTC, que es Peter Chow. Y llevan tres años trabajando en una plataforma social y un visor estandalón que se llama MOVA. La plataforma social es MANOVA y van a lanzarlo este mismo año. Ya están ofreciendo para aquellos desarrolladores que estén interesados el SDK para crear y desarrollar para su plataforma. Y llegará a Occidente, no solo se quedará en Asia, también estará en Occidente. Y en este caso el visor, a diferencia, por ejemplo, de Quest, y digo Quest porque ellos mismos lo comparan con Quest, se trata de un Qualcomm Snapdragon 845, el procesador. Recordad que Quest tiene el 835, tiene dos gigas más de RAM que Quest, tiene un 25% más de rendimiento, según comentan en general, respecto a Quest. Tiene 5G aparte del Wi-Fi y un peso 20% inferior al de Quest. Hablan de 470 gramos y que Quest tiene 585. También tiene 1000 mAh más de batería, 4600, y va a 90 Hz en lugar de 72 Hz. No trae controladores, es verdad que trae un controlador para una mano, como el que tenía Gear VR o Daydream. Y hablan de que tienen 702 puntos por pulgada las pantallas, pero no sabemos realmente la resolución porque no sabemos su tamaño, no podemos calcularlo. Pero sí que comparan con los 538 puntos por pulgada de Quest, con lo cual ya me he imaginado que será superior a los 1.400 por 1.600, 1.440 por 1.600 de Quest. Y bueno, esto respecto al hardware. Luego Manova, básicamente es una plataforma social, como os imagináis, socializar, trabajar, aprender, jugar y además acceder a contenidos de terceros. Como puede ser, ellos mismos muestran Cloudland 2, que es un juego de golf de Future Town. Y todo ello con avatares reales de cuerpo completo. En definitiva, pues se trata de un hardware que pretenden que sea accesible y por ello toda la interacción está basada en el seguimiento de manos, que ahora está tan popular, ¿no? Con Quest, como sabéis. Y como decía, llegar a este año. Eso es básicamente lo más destacado. Y bueno, simplemente comentar que tiene un diseño con una sola cinta de sujeción. Aunque pese menos de un 20%. En fin, ¿qué os parece esta apuesta de Peter Chow? Y puedo empezar, por ejemplo, Rescue, que estás ahí. Bueno, pues a mí, a ver, me parece interesante en cuanto que, no sé, parece que igual lo que quieren aquí es crear ya su oasis, ya con su visor y todo ya made in. El nombre me parece un poco gracioso, lo de Manova. Yo solo lo quería comentar porque me parece muy gracioso. Pero bueno, el visor pinta muy bien sobre el papel, pero aquí hay dos cosas que me escaman un poquito. La primera es el tracking. Aquí solo veo dos cámaras y al ir sin mandos y demás, ya de por sí con las cuatro cámaras Quest han tenido que pulirlo mucho. Y ya veremos cómo va esto con dos cámaras. A mí, yo tengo mis dudas, la verdad. Y luego, pues la plataforma en sí... Perdona, solo una punta ahí. Es que no he comentado lo de las cámaras, pero es verdad que tiene dos frontales para el tracking 6.2, o sea, para el posicionamiento absoluto, pero también tiene una tercera cámara situada en la parte izquierda. Y según comentan, es para el tema de... Bueno, yo apostaría que puede ser algo tipo LIDAR, pero no estoy seguro, por el tema que hablan del escaneo. Porque es una tecnología que permite escanear el entorno en el que estás. Y luego con un software lo puedes trabajar... A ver, a ver, a ver. Cuando me refería a tracking, no me refería a tracking espacial. Al final, Windows Mixer Reality usa dos cámaras y lo que es el tracking espacial va muy bien. Pero al final, el tracking de manos, con solo dos cámaras, va a tener un ángulo de usabilidad bastante corto, en mi opinión. Y eso sí, si consiguen que sea estable. Más, luego, el FOB de la propia pantalla tampoco lo comentan, porque muchos DPI, pero quizá tiene muchos DPI precisamente porque la pantalla es pequeñita, las lentes no dan mucho FOB. No sé, pero veo que hay ciertas cositas que, aunque sobre el papel pinta muy bien, esas ciertas cositas creo que pueden marcar una diferencia muy grande. Veremos. Yo, por ejemplo, he echado en falta información sobre el sonido. Tiene unos altavoces integrados en la diadema, como Quest. No comentan nada sobre el sonido. Que en una red social vas a estar hablando, interactuando con otras personas en un entorno virtual. Tendrá un buen micrófono, tendrá unos auriculares pequeñitos, escondidos como Quest, que harán el apaño. Y son muchos interrogantes los que presenta este visor. A mí me da un poco miedito lo de que no tenga controladores o que tenga uno que no sean tan potentes como los de Quest. Porque es verdad que ahora con el handtracking vamos a poder usar muchas aplicaciones y va a estar muy bien, pero en ciertos juegos yo creo que, vamos, en mi gusto prefiero botones. A ver, a mí de primeras, cuando llega alguien nuevo, yo le respeto para ver que, y sobre todo cuando viene de, este es un ex-Vive, o sea, que es alguien que conoce el tema. Pero la pregunta primera que yo me hago es ¿qué hacemos en VR? ¿cuál es la propuesta de hacer algo en VR? Si la propuesta es vamos a hacer lo mismo que hacemos en la vida real, solo que conectados, ahí creo que nos cerramos unas puertas muy grandes. Este visor, ¿qué ofrece? Hasta que clarifiquen, han dicho juegos, ¿no? Habrá alguno, han dicho que tenían ahí. No, juegos contenidos de terceros, donde se quiera. Sí, pero no juegos como juegos. O sea, ellos no, no es una plataforma que nace siendo compatible con Steam VR, no es compatible, o sea, no va a ser un visor para juegos. Ellos dicen, vamos a ser un visor para compartir, ¿no? Un track room. Eso, tipo, pero es un visor casi completamente centrado en gente que no juega o que no suele jugar. A mí me parece respetable esa opción, pero el problema es qué opción estás dando. Si estás dando lo que nosotros vemos, que es un mundo que me parece original, un mundo grande. un oasis donde puedas andar. A mí lo de llamarlo eso no me hace mucha gracia, pero vale. Un mundo, un universo. Los Sims. Donde vas a poder andar y compartir con gente me parece un tanto limitado. Por no decir que me parece un poco absurdo, porque hemos empezado el podcast diciendo, o yo he empezado el podcast diciendo que tenemos, cuando la realidad se hace, se nos queda corta, hay que inventar otras cosas. Entonces, yo quedar en una habitación para estar con mi primo y darme una vuelta luego con él, bueno, pues sí, vale, pero no es lo que yo tengo en la cabeza de lo que sería una VR, de ese oasis que llamamos, o que llamáis. Entonces, este visor, ¿qué aporta en experiencia más allá de la normal? No se han vuelto locos de ninguna manera. Y luego, que es un visor exclusivamente por las características que tiene, me da la impresión que he hecho por y para ese oasis y tienes que traer a mucha gente para que eso funcione. ¿Cuánta gente está jugando ahora juegos que no sean Pound Love o que no sean Rec Room? Pocos. Digo, como masa de juego, como masa de jugadores. Entonces, quitando ya las cosas técnicas, que sabéis que esto es un sin Dios, cada día sale algo nuevo, luego todo el mundo discutiendo, si debería haber un 855, hombre, ya que sales, sacan lo que pueden y lo que está testado. No se van a poner aquí ahora a jugarse sus millones de euros que vale hacer esto y probar cosas que no están todavía muy muy testadas. Entonces, para sacar algo que ya existe en una plataforma nueva, no sé... Arriesgado. No, es que no entiendo la propuesta. O sea, no entiendo qué propuesta diferenciadora quieren hacer porque eso es una aplicación. Lo que venden, ellos es una aplicación. No es nada nuevo como tal, es algo diferente y orientado solo a eso, como tú dices. ya como plataforma, como tú dices, plantea unas dudas muy grandes, pero es que a mí ya ni siquiera la plataforma, es que antes de llegar a la plataforma, lo que es el visor, me plantea muchas dudas. Luego, otra que no he comentado antes que también he pensado es, decían que va a ser todo avatares de cuerpo completo. Es decir, ¿cómo van a funcionar esos avatares? Porque más allá de las manos que ya he dicho que me parecería dudoso de que van a traquear, ¿el resto del avatar se va a quedar hecho un muñeco o que me va a pasar con ello? Mal, mal. Pues mal. Es que... Mal porque lo hemos probado, porque, a ver, en Spatial, el otro día con Qualcomm, que me invitó a Real o Virtual ahí a la sala que tenían ellos en Qualcomm, yo me hice el avatar, el avatar lo puse incluso de perfil de WhatsApp y nada más ponerlo, tres personas del trabajo y mi hermano me pusieron que si me había metido a seminarista por la mirada perdida que tenía en el infinito, el otro que me acaban de poner ahora uno que lo ha visto, dice que tenía un cuadro su abuela de Jesucristo y que era igual. Mala cosa, o sea, eso hay un valle inquietante ahí de tres paredes de narices y yo me reí mucho y las probamos y lo he estado con gente en esa sala y parece el jorobado de Notre Dame con los brazos que parecen, no sé, como dos tentaculillos. Es una cosa súper rara y la mirada siempre fija, que parece que te van a asesinar porque claro, tú si miras a alguien fijamente, hombre, estás en, no sé, si es un colega, pero no tienes esa mirada asesina, ¿sabes? Es que no se mueve el ojo ni un milímetro, entonces parece que te va a buscar después. nada, como la mola Elisa. Sí, aunque sea realista, es más tipo cartoon, se puede ver, O sea, no es como lo de Spatian que hiciste tú más como fotogrametría, por lo que me entendéis. ¿Habéis visto el leak que ha habido de Horizons? No, 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 bueno, pues el leak de Horizons es un rec room con los muñequitos de las caras que están parecidas al Ready Player Me, que ya os decimos, Robiano, si no lo habéis hecho, entran en readyplayer.me y ahí os podéis hacer un avatar muy parecido a lo que luego podrá ser el avatar de Horizons, ¿vale? porque comparten espíritu, por decirlo de alguna manera. Salimos todos muy guapos y con muchos años menos y con mucho pelo, pero... A mí me falta flequillo, ¿eh? Y no hay peinado de flequillo. Es verdad, en eso no lo han pensado. Sí, yo creo que los avatares chicas todavía les falta como mucha personalización. Si te fijas en muchas aplicaciones sociales somos todas muy parecidas. Bueno, pues... Lo cual es curioso, perdona que haga el apunte, porque sois precisamente las que a lo mejor más vais a querer personalización. Claro, puede ser. Sea como sea, a mí me ha desinflado cuando he visto lo que es Horizon, me ha desinflado completamente. Espero que haya mucho más mundo que el que hagan y con un shader mejor. O sea, las texturas eran completamente planas, eran un rec room, muy, muy rec room. Entonces, a estas alturas de la vida vender eso como... Siendo Facebook harán algo más, ¿no? Lo digo por... Sí, pues muy bien hecho que este ya está rec room. Claro. Y sobre todo porque es que estábamos por reconducir la conversación, estábamos hablando de esa parte que ha sacado esta gente, del mano va. Mano va, mano va, sí. Mano va. Bueno, pues... ¿Y sabéis precio de estos cascos? Desde X-Respace, dices. Sí. Sí, se comenta que puede ser 599 dólares. Claro, porque si a mí me pones esto y me lo vendes como que es el juego y casi me regalan las gafas, pues a lo mejor por 60 euros que todo el mundo estemos conectados en este jueguecillo, oye, pues estaría muy bien. Hablamos sin mando, ¿eh? Ya, y comprarte un headset entero con tanto precio, si luego no puedes usar otras cosas. Yo lo entiendo como que en vez de tener los menús y tal, que tú te metes en Quest en esta sala más privada, ¿no? Pues que te metas directamente en ese metaverso y desde allí interactúes y tal. Y al final un poco lo que está haciendo Vive también con la puesta de Vive Cosmos. Bueno, ya veremos cómo va el tema. Yo lo quiero encerrar para este año. Hay muchas empresas detrás de un Second Life virtual, pero yo todos los intentos que veo los veo pobres. Los veo pobres de calidad de avatar, los veo pobres de contenidos. Veo que hay un interés en las empresas por, no sé, por poner esa bandera en la luna o por ser los primeros en llegar a este nuevo planeta de la realidad virtual, pero veo que todavía falta tecnología y sobre todo interés de los usuarios. Incluso en estos tiempos de confinamiento yo no veo a mi entorno, mi familia, a mis amigos interesados en vivir una vida virtual. Claro, es que es eso, es las raíces. Nosotros lo hablábamos otro día, yo sacaba un tuit también quejándome de necesitamos raíces. O sea, yo tengo que plantar bandera en la VR o en la XR pero tengo que plantarla y que sea mi espacio y a partir de ahí desarrollar mi ente virtual e ir creciendo con ese avatar porque al final igual que hacemos en nuestra casa donde tú regresas a tu hogar, por eso se llama hogar, yo en la VR estoy perdido. O sea, sí, me monto en mi nave espacial, sí, me voy de una vuelta por cualquier lado, mato a unos zombies pero la experiencia termina, empieza y termina ahí y una experiencia completa no puede ni empezar ni terminar ahí, tiene que empezar en mi casa y terminar en mi casa y que ambas sean colaborativas, que ambas sean sociales, si quiero o no quiero pero ahora mismo es lo que sea. Pues ahí es un poco donde yo creo que va XR Space pero ya ya lo veremos y yo creo que podemos seguir adelante que tenemos más cosas y más visores también aunque algunos ya los conocíamos como es el caso de la nueva línea de Pico que son los Neo 2 que son Neo 2 y Neo 2 L que fueron presentados en el set de Las Vegas pero ya los han lanzado o sea, ya los están enviando a todo el mundo Neo 2 pues cuenta también con el 845 igual que el que hemos hablado hace un momento que es el XR Space y MOBA y en este caso bueno, del otro no sabíamos las pantallas pero aquí desde Pico sí sabemos que lleva una pantalla LCD de 3840 por 2160 a 75 Hz un FOD de 101 grados el ajuste del IPD es por software en este caso como solo tiene una pantalla y lo interesante aquí de la versión Neo 2 L es el seguimiento ocular de Tobi que como sabéis funciona muy bien y te permite pues el renderizado dinámico del Fobited no el estático que no puedes apreciar tú sino que se mueve según a donde mires y también tiene otra cosa interesante que es el Bowless XR que es el streaming de contenidos de PC al visor de forma inalámbrica esto bueno ya sabéis para poder disfrutar de la parte de PC su precio del básico del Neo 2 son 699 dólares y el Neo 2 L 899 dólares os recuerdo y hago hincapié que son visores para empresas o sea ellos solo los venden a empresas no lo puede comprar un particular porque tienes que rellenar un formulario por el cual es tu empresa y ya contactan contigo y proceden a los trámites pertinentes y otro detalle antes de que entréis a comentar es el tema de los controladores con tecnología magnética yo aquí recalco que tengo mucha curiosidad por ver cómo ha avanzado este tipo de sistema porque como sabéis bueno la verdad es que desde Razer Hydra no he vuelto a probar nada y espero que haya mejorado mucho 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 de lo que eran entonces aquellas pruebas con el DK1 pues andaría que no ha llovido ya en fin ¿qué os parece como repito otra vez esta línea de visores empresariales? Rescuer tú mismo empezamos yo es que esto me dan de jabús cuando escucho estas cosas la verdad porque esto me tengo la sensación de haberlo vivido ya bastantes veces entonces no lo sé no lo sé como siempre todo lo que vaya dirigido a empresas para mí es algo que que es que es muy inesperable lo que pueda pasar ahí generalmente para mí es algo que se va a perder en el olvido pero ojalá y si salga alguno bien de estos pero para mí va a ser otro paso más que va a ir de paso por ahí acuérdate que BigGo tiene bastantes contratos sí 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 es verdad hay líneas que fuerzan sus visores cuando viajas sí sí y además en mi opinión lo que es el visor no está mal o sea que pero la cosa es esa que cuando los destinan a este tipo de cosas pues entiendo que algo habrá o sea entiendo que desde luego los usarán en proyectos porque de que siguen haciéndolos es porque interés hay pero son cosas que son muy puntuales que son en mercados muy concretos ellos podrán sacar su dinero podrán hacer su negocio con ello pero los que estamos desde fuera de esos entornos seguramente no volvamos a oír hablar de ellos o muy poco y para que os hagáis una idea la calidad visual es similar a Reverb porque tiene prácticamente lo mismo o sea la misma resolución quiero decir un poquito menos pero a nivel hardware de especificaciones pues da la sensación de que es un visor pues robusto pero me pasa como al compañero que estoy en un lado no empresarial y desconozco realmente para qué se están usando los actuales Pico o para qué se van a poder usar estos Pico 2 me falta la parte de software ¿qué se hace con un Pico? Yo tengo cierta relación con el entorno profesional VR y sí que he visto ciertos proyectos en arquitectura en visualización de pisos de casas ese tipo de cosas pero ya digo que son trabajos muy concretos que encargan empresas para un cierto cliente en concreto o sea que son cosas que ya digo es que salvo que estés muy metido en ello o trabajes directamente en ello o seas el cliente final de ello es que no vas a volver a oír hablar de esto generalmente Uno de los puntos fuertes es el modo kiosco que eso si vas a desarrollar algo que vas a poner en un evento y ya sabéis se salta que el visor ejecuta directamente la aplicación sin tener que pasar por todo el proceso de que tenés que arrancar la aplicación ya sabéis vamos que ellos tienen ese tipo de funciones para empresas y aparte la licencia para su uso empresarial que también como sabéis lo hablaremos ahora después pues Oculus también ahora ha sacado su línea bueno la sacó ya pero ha terminado ya la beta de Oculus for Business que ya solo incluye a Quest para empresas por mil dólares servidor que aparte te dan todo el software también y la gestión de estos dispositivos en fin pues por ahí van los tiros a mí lo que me parece más interesante es lo del seguimiento ocular si de verdad luego a lo mejor puedes interactuar con los botones o jugar un dissaber con la mirada eso ya sería la leche no sé si llegará a esos extremos pero si pudieras si pudieras usar como guía tus ojos por ahí podrían hacerse cosas muy chulas bueno los visores profesionales funcionan por una razón y es que los márgenes comerciales del hardware nunca o sea no tienen por qué ser iguales que los márgenes comerciales del software entonces Pico es un fabricante de hardware y como fabricante de hardware tiene que haber una propuesta para empresas más allá de las normales que pueda dar Oculus o que pueda dar Vive a mí Pico está metido en un mundo chino donde vende una burrada yo recuerdo aquí en España verlo directamente en Iberia Iberia hizo un acuerdo con Pico imagínate la cantidad de visores que pueden llegar allí a venderse porque no es lo mismo un visor Pico que un visor Oculus aunque tenga Oculus Business y luego porque los visores chinos o los visores alternativos a los que lo conocemos tienen algo que no ofrece ninguno que es la libertad de customizarlos a nivel software si tú te pones unas quest y se las das a un cliente ahora mismo es muy difícil personalizar que el menú sea de la forma que tú quieras que la entrada a la VR sea completamente personalizable y customizable para ese cliente en particular todo lo que tenemos en estándares de consumo no permiten esa capa general te permiten después ponte las quest y pon mira no te importa darle al click a ese icono que esa es mi aplicación que vas a tener que utilizar hay mucha gente que no quiere eso yo no querría eso si estuviera en una empresa y tuviera que utilizar el visor para dárselo a un cliente no quiero que el cliente que solo funcione con lo que yo quiero o sea entendéis que tiene que haber alguien que diga bueno vamos a hacer algo solo exclusivo para la gente que está haciendo aplicaciones exclusivas y Pico cumple esa función o sea es muy importante que Pico esté ahí Pico la que sea que hay 4 millones de visores claro el branding de lo que es de todo el software claro al final tú le vas a enseñar a algún cliente o un cliente te ha encargado algo y lo que ese cliente quiere ver es solo lo que tú lo que él te ha encargado no quiere ver nada de Oculus Vibe a él le importa un carajo de quien venga ese visor lo que quiere es su sistema cerrado para su empresa eso es hay una separación necesaria si habéis entrado en los aviones sabéis y habéis hecho un viaje un poquito más largo ahora hay pantallas en todos los asientos esas pantallas tú entras y lo primero que te ven no tienes que poner una aplicación donde está la Angryverse el tal el cual y hay una aplicación que se llame Iberia que le des ya arranca la propia aplicación sola con el ecosistema del avión con las películas con las imágenes noticias todas esas cosas bueno eso solo se lo puede permitir ciertas empresas Oculus a día de hoy no puede hacerlo Vive a día de hoy tienes que andar haciendo cosas más raras entonces por eso que bueno Pico ha encontrado su lugar lo vende más barato tiene un margen solo de hardware y masivo por la capacidad que tiene de fabricación allí en China entonces por situar también para que la gente verá que cuando no estás en el no estás en el business te puede pasar por alto ciertas cosas de por qué estos visores esta es la razón una de las razones principales pues sí importante recalcar el tema empresarial y efectivamente pues seguimos seguimos como decía antes con HP que hoy que nos escucháis jueves pues comentan que a las 6 de la tarde van a hacer un anuncio ellos como sabéis tienen una charla a esa hora y también estará en el evento habrá gente del equipo de Microsoft no solo HP y ya bueno es que los tweets que han publicado se ve hasta el auricular ya en el último que han puesto ya se ve el auricular de del del Valve Index como sabéis en las imágenes que ya oficiales que publicaron ellos sabemos que va a tener estos auriculares y nada pues sabremos ya todas las especificaciones esperamos cuando llega su precio y esta nueva generación que que ellos nos decían sin compromisos ¿no? y y antes también interesante aquí que un usuario de Twitter Walking Cat que recuerdo yo antes de que se anunciara Orleans 2 que justo había llegado ya a Barcelona que que se iba a presentar por la tarde y ver ya mira han salido las imágenes ¿no? y fue este usuario el que filtró en ese momento esas imágenes de Orleans 2 y también lo hizo en su momento con el visor de Samsung de Windows Missing Reality entonces esta persona ha publicado estas fotos de de lo que sería el HP Reverb G2 esta nueva generación de HP que lleva cuatro cámaras las dos frontales y una en cada lateral y cambia los mandos los controladores de movimiento más estilo Touch en el sentido de que quitan el trackpad ponen los dos botones el A, B, X, Y Y y los sticks que es importante pero sigue apostando por la misma tecnología de posicionamiento que ya veíamos en Windows MR con las luces estas que te quedan gafas de sol y nada y se ve ahí la diadema de sujeción de Valve Index bueno pues es que hasta que no lo presenten no no vamos a saber sí que se intuye que tiene ajustes de distancia interpupilar por hardware y poco más podemos decir realmente todavía no sé de qué os parece hombre sin duda el salto a tener ya cuatro cámaras ya le hacía falta la verdad eso ya le hacía bastante falta aún así yo en lo que son los mandos no me acaba de gustar la evolución que han hecho es decir los supuestos mandos bueno los supuestos mandos perdón sí lleva razón en cuanto a que el aro ese aro sigue siendo muy molesto para muchas de las situaciones que requiere la VR al interactuar con objetos así con las dos manos acaba siendo molesto y es el único pero que le pondría pero bueno ya por lo menos esa evolución en el tracking ya va pintando bastante mejor creo que habrá que esperar una semana lo presentan hoy pues vamos a esperar que lo presenten verlo realmente y tiempo habrá para comentar eso sí sí ya porción programa seguro ya nos meteremos de lleno a mí me ha sorprendido lo que has dicho que necesitas unas gafas de sol para los mandos pero si ya tienes todo el casco enorme en tu cabeza no me refiero cuando lo enchufas cuando lo quitas que tiene ya yo imagino pues no lo sé habrá que probarlo ya con ganas de ahorrar pasta para comprar algo nuevo porque este año viene calentito el el tema de este rever de primeras viene viene presentado por Marbolas Marbolas que es quien va a hacer esta en la que hay note esta que van a hacer con Popper de HP Marbolas es un dios o sea Marbolas es a nivel de Abras a nivel de Carmack es un tío hay que ponerle ahí en una silla porque es uno de los auténticos pioneros que hubo yo que sé Palmer Lugley trabajó en su propio estudio de Marbolas entonces este tío estaba muy muy integrado le llamó Microsoft y le dijo 20 es el inventor o uno de los grandes impulsores de HoloLens y de la R este hombre tiene la frase que a mí me encanta de cuando le preguntaron hace 20 años bueno no hace 20 años hace el tío trabaja en esto desde hace 30 años pero cuando le preguntaron no hace mucho que había cambiado de la XR de entonces ahora el tío la miró y le dijo absolutamente nada lo único que es que ahora es más asequible porque toda esta gente y todos los libros que os podéis leer toda la XR y toda la VR es la misma antes el mismo propósito yo cuanto más leo de lo que pasaba antes más me veo reflejado en ellos porque estamos diciendo las mismas cosas parece que estamos inventando nosotros otra vez la VR no no todas las cosas que estamos hablando en este podcast y que hemos hablado ya se estaban los 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 tecnólogos ya estaban toda la gente en su momento dándose las mismas cabezazos contra la pared que nos damos nosotros no llegamos tecnológicamente queremos hacer esto queremos hacer esto entonces bueno quemar bolas presente esto para mí es algo que bueno si fuera una mierda el tío no lo habría aceptado que eso lleva al colgario esta de la frase que dicen siempre si los ingenieros que saben eligieron esta mierda como debía ser el plan B o sea como debía ser lo otro o sea vamos a ver si las rever que salen habrá mucha gente que se lleva las manos a la cabeza esto no es G2 esto es un G.11 pues para sacar eso no saques nada bueno vente tú a saber si esto es lo que se puede hacer esto es lo que hay ya nos gustaría que fueran 8K cada ojo pero bueno entonces yo creo que voy a confiar en bolas como ha confiado la industria XR en él toda la vida a ver que nos presentan y no creo que sea nada revolucionario o sea no creo que sea una salvajada si creo que va a ser nativo con Steam VR al estar Valve detrás yo quiero añadir pero para mí eso es para mí lo más importante un visor que no tenga la capa Microsoft que es un petardo y tiene un uso para y quién usa Revera ahora mismo el SimRacing los simuladores están todos con él porque tienen mucha claridad ahora para hacer cosas con las manos pues no vale entonces hay gente que no le importa no hacer cosas con las manos quería decir que que llega muy pronto porque acordaros que el primer Rever fue el año pasado esto ya parece como los móviles el año que viene tendremos el G3 y luego el G4 y así seguiremos y que no haya una quinta cámara yo no sé vosotros pero por ejemplo Drift Holtz con el farolillo y me acuerdo precisamente que probé en su momento Leno Explorer no perdón el de Acer de Windows MR y luego levantabas arriba y se quedaba el farol enganchado ahí pero en tu FOF que se quedaba ahí bueno por las cámaras también no daban de sí por arriba y claro eso no sé yo vamos a ver esto es lo de siempre especialmente por esto me extrañó la colocación que tienen las cámaras porque están muy parecidas a como las tiene el Riff S pero no tienen la superior con lo cual igual hubiese sido más producente colocarlas como Quest exacto eso es lo que quería recargar que Quest tiene cuatro pero las tiene de otra manera para cubrir en teoría la mayor cobertura lo único que no sé habrá que ver cómo funciona porque es lo de siempre uno se puede acostumbrar a sus restricciones a sus a sus carencias ¿no? y pues si estamos con Lenovo Explorer que solo tiene dos y no y jugamos ¿no? entonces pues a ver a ver lo que ocurre hoy y nada ya iremos comentando de este de esta nueva iteración de HP y si si os parece podemos saltar al bloque de software que tengo por aquí un par de cosillas que creo que son interesantes como os decía antes ya Oculus for Business ya está disponible de forma general finaliza la beta que realizaron con marcas conocidas como pues DHL o NSC y lo que os digo no solo es el hardware que ya lleva la licencia si queréis montar un arcade pues los los o sea para fines comerciales pues el Quest de 999 dólares que es la versión de 128 gigas y también ellos te venden con 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 el pago de este visor el primer año de la suscripción al software empresarial que es lo que hablamos todo pues imaginar un software que te controla todos los visores para para su gestión y lo que hablabais antes de branding o todas estas cosas pues yo entiendo que también además que ellos comentan que que lo hacen compatible con con otras soluciones empresariales para que sea fácil su integración ya sea en entrenamiento formación y ese tipo de cosas que que pueden interesar y que hemos visto muchas veces por ejemplo Gloop Go como lo utilizaban empresas ya para formación no recuerdo el mismo nombre pero pero sí sí y luego la hablando ya de de Quest como decíamos antes tracking de manos ya está ya están las aplicaciones se adelantaron salieron el viernes pasado y está ya ahí el Isir que es una pequeña experiencia para para probarla gratuita y luego está también Wall of the Wizard y la de The Curious Tale of the Stolen Pets no sé si habéis podido probar alguna luego perdona otra cosa también otra novedad importante que ha salido es la la actualización del sistema Guardian que ahora detecta objetos en tu en tu área de juego la verdad es que funciona bastante bien no lo he dicho porque ya 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 lo habíamos dicho en el programa anterior fast for one pues pero sí a mí eso me sorprende que sean las dos aplicaciones de magos es como no había más cosas para probar con las manos yo he probado la del Ixir y me ha parecido divertida y que el tracking de manos sí que ha mejorado con respecto a cuando estaba en estado beta yo no he tenido ningún problema en hacer los hechizos en interactuar con los objetos que hay en el en la experiencia bueno llega a ser un juego pues una cosita que dura diez minutos pero yo me he quedado con ganas de con ganas de más de probar más aplicaciones tengo el The Curious Tale of como es Stolen Pets que tiene un nombrecito pero no lo tengo para Quest lo tengo para para PC entonces me da un poquito de rabia porque a mí el tracking de manos me ha funcionado muy bien y lo que es el sistema Guardian no tenía yo en la cabeza que eso había también sufrido una actualización y de repente empecé a ver unos puntitos que salían del suelo en mi habitación digamos virtual y decía ¿esto qué es? y es que me estaba detectando las zapatillas y unos calcetines que había dejado tirado por ahí con lo cual es que es bastante preciso realmente te avisa de que tienes un objeto en mitad de la habitación y te decía limpia unos calcetines mira le faltaba eso es decir guarro esos calcetines están ya para lavadora pero pero fue no sé decir oye ¿esto qué es? este puntito con una raya que me señala aquí en el suelo ¿qué pasa? y digo anda si es que tengo aquí unos calcetines y las zapatillas de casa no sé me han parecido dos actualizaciones de Quest pues realmente interesantes y que funcionan que funcionan la verdad es que Oculus se está superando o sea para mí han superado mis expectativas totalmente o sea Quest para mí ya era un buen visor sobre el papel cuando se presentó y tal pero lo que están haciendo o sea ya de primera no me esperaba ningún tipo de tracking de manos cuando salió obviamente le vi muchos fallos en la fase beta pero yo ya me esperaba que eso era lo que podía esperar al fin y al cabo el visor no estaba pensado para ello son cuatro cámaras que ya están haciendo el tracking de mandos y de tu espacio como ya para encima hacer el de manos y ahora que han salido de beta la verdad es que es mucho más sólido o sea salvando que tiene los puntos ciego que ya digo que es que eso no hay manera de solventarlo la verdad es que va muy muy bien o sea a mí no paran de sorprenderme con cada cosa que van mejorando creo que este tracking de manos es muy sensible a la cantidad de luz que tengas en la habitación empecé a probarlo al atardecer y funcionaba muy bien y me di cuenta que anda ahora funciona peor ¿por qué? porque ya se había puesto el sol o había llegado alguna nube si tienes la habitación bien iluminada funcionaba realmente bien no a la percepción no es perfecto no funciona al 100% pero funciona lo suficientemente bien como para que esta aplicación elixir fuese realmente divertida yo lo que tengo ganas es que simplemente este tracking de manos y la aplicación es más sencilla pues como la de Amazon Prime Video o Netflix u otras que no quiero llevar los mandos me voy a la cama con mis quests y no quiero llevar el mando quiero simplemente activar empezar a ver la película escoger la película con mis manos y le falta eso que se sumen más aplicaciones al carro del tracking de manos totalmente de acuerdo pero por cierto ahora que has comentado justo lo de la cantidad de luz que es así es verdad el tracking de manos como es normal requiere mucha cantidad de luz al ser totalmente visual pero hay una cosa que leí en Reddit y que he probado y que también es verdad y es que a raíz de esta última actualización lo que es el sistema Guardian en sí el 6DF y el tracking de mandos ha mejorado también mucho en cuanto a la cantidad de luz que necesita para funcionar antes no sé si os acordáis que en cuanto había poquita luz te estaba diciendo cada 2x3 es que no sabía dónde estaba iba parpadeando dame más luz ahora puedes ponerte en casi total oscuridad y el tracking sigue funcionando perfectamente no sé qué es lo que habrán hecho no se ha detallado tampoco en el change log de la versión pero lo leí en Reddit y lo probé el otro día apagué las luces de mi habitación y solo con lo que era la luz del monitor funcionaba perfectamente a ver también por no venirnos muy arriba el tracking cuando lo probamos nosotros funcionaba ahí en la conet han ido haciendo sus apaños y ahora funciona de una manera vamos a decir medio funcional medio funcional que nadie se lleve ahora si no habéis probado las webs si no habéis probado esto que puedes hacer cualquier cosa yo cuando me alejo las manos desaparecen cuando las junto un poco desaparecen eso tiene una latencia la latencia cuando tú coges una cosa tienes que estar a ver esto se sabe en técnica y cuando programas en VR lo sabes cuando no tienes una referencia visual para sincronizar los movimientos vas a tomar por buenos los que te den el sistema eso le pasaba en la VR hace muchísimos años cuando ellos cogían esas cosas que tenían unas latencias brutales al final el cerebro a los 3-4 segundos asumía esas latencias y vivías con esas latencias como cuando jugáis en monitor con latencia y baja el frame rate y empieza a moverse todo llega un momento que vosotros os acostumbráis creéis que es la nueva normalidad bueno pues esta nueva normalidad es la que nos está dando Oculus es imposible que pueda llegar a ser perfecto por las oclusiones y todavía yo creo que no se saben los logas el algoritmo de seguimiento el algoritmo de precisión de todo ese donde vas a estar de predicción no tan importante claro entonces todo eso está todavía ahí a mí lo que me gustó muchísimo de la de la experiencia y que por fin todos vosotros vais a poder compartirla es cuando nos pusieron en la conet manos con tentáculos que tus dedos son tentáculos eso forma parte de una cosa que se llama la embodiment que es estar en el cuerpo de otra persona o de otra cosa distinta a otro ente eso lleva muchísimas más conexiones mentales con la VR que cualquier otra cosa o sea ver tus manos es un wow pero entender que tus manos son unos tentáculos y acostumbrarte a usarlos y todas las cosas que de ahí puedas surgir en narrativas y en acciones y en mecánicas eso es brutal y yo creo que que no me no me importa que fallen como falla todavía el tema de las manos porque permiten empezar a hacer estas cosas y es una gozada una cosa que creo que que las manos que salen yo he probado elisir solo y también recuerdo en los menús de la interfaz que las manos el tamaño de los dedos no coinciden con los tuyos reales o sea que al final es un modelo también un modelo que se asemeja a tu mano real pero también tienes lo que estabas diciendo tú ahí Oscar porque no es tu mano tu mano 100% para que me entendáis me refiero por el tamaño yo es que tengo los dedos largos y me doy cuenta en mi caso no me pasa eso está todo planteado o sea Oculus pudo haber hecho unas manos fotorrealistas pero no quiso porque los estudios del valle inquietantes son bueno eso es lo que quieran hacer ellos poder hacerse se puede otra cosa es que quieran o no quieran pero bueno yo dejo ahí que las manos son muy importantes porque todo el mundo sabe usar las manos es lo más evidente que hay y cuando le pones a alguien que tiene que hacer algo así con las manos lo entiende a la primera no hay botones no hay nada que tocar con lo cual entramos en una era de gestual eso gestual estaba ya en la XR o sea todo lo que es XR que hemos probado Magic Leap y HoloLens todo tienen gestos que tienes que hacer y los haces súper rápido a mí me encantaba el pinchar así en el espacio que me apareció una ventana de Windows el moverla o sea son gestos súper fáciles de aprender otra cosa es que no funcione con luz ahora hay gente que está poniéndole una linterna encima que he visto fotos de una linterna encima para darle más tal bueno claro es que no no puedes hacer otra cosa con esas cámaras y más con las cámaras de Quest que recordar que las cámaras de Quest tienen un brillo fijo no pueden la apertura que tienen las cámaras no te permiten que entre más luz o menos luz por eso por ejemplo yo tengo las ventanas puestas con telas porque yo vivo en una habitación con muchos cristales y en cuanto hay muchos reflejos se va al garete todo entonces no estás utilizando infrarrojos y estás utilizando unas cámaras que no soportan por eso no podemos salir fuera con las cámaras Quest con las Quest porque se llena de luz y ya solo se ve blanco hacer la prueba daros dos golpecitos en la sien como se puede hacer ahora en las Quest y miraros las manos cuando miréis las manos mirar cómo afecta la luz a esas manos eso es lo que ven las cámaras si no lográis ver lo que hay entre dedo y dedo falla el tracking ese es un poco el límite que tenéis que ir aprendiendo de cómo está hecho todo el sistema ¿mejorará en Quest 2? ojalá que le metan un sistema para que esa luz se gradúe dependiendo de lo que hay en los alrededores y que le metan un IR o algo para que no necesites luz para verlo pero bueno esto nos estamos yendo como siempre a otro lado que sepáis que este jueves se abre ya terceros que lleguen más aplicaciones y según comentaban también llegarían Gloomy Elles que es una experiencia narrativa y The Line que es otra también entonces pues habrá más contenido ahí para probar esta semana y también Vive ha sacado su último SDK quería comentarlo simplemente destacarlo que ellos han sacado la 092 de su software de hand tracking y han mostrado ahí unos vídeos con Vive Cosmos utilizando una interfaz también con las manos y nada ya saben las cámaras de Vive Cosmos si Vive Cosmos lo hace espero que Oculus también rifese pues también algún día lo veamos y para cerrar ya este bloque así de software o de noticias que no son juegos ni hardware en sí tenemos también una otra curiosa que es Adventure Lab que son escape rooms en realidad virtual que son pues digamos que diríais oye pues qué novedad es esa pues la novedad es que es como una escape room real digamos en el sentido de que hay un actor real tienes que reservar tu cita y pueden jugar hasta cuatro personas de momento solo con quest aunque van a darle soporte a PC y play de enviar más adelante y esta según comentan es una empresa que viene de bueno de personal es miembros de Pixar y Oculus Story Studio que era el estudio de Oculus que hizo cortos bastante interesantes y Adventure Lab 100 dólares la verdad es que el precio es más elevado de las escape rooms más normales ¿vale? de física me refiero y bueno tiene que ser curioso al menos por lo menos esa experiencia de con uno con ese actor ahí real que no sea algo como o sea esa inteligencia artificial ahí preprogramada seguro yo con esto tengo un cabreo porque justo lo habíamos ideado para XR Camps que han hecho como un concurso Garage Stories para hacer unas propuestas de ideas y tal y justo habíamos ideado algo muy parecido con un actor en un escape room no sé qué y justo salió el viernes y hasta el domingo teníamos para mandar las ideas y fue como no puede ser no unas buenas ideas sí hombre era siempre al final le puedes sacar algo diferenciador pero bueno que era básicamente la base de lo que teníamos en la cabeza pero bueno con muchas ganas de probarlo tiene muy buena pinta parece como muy basiquillo pero bueno habrá que quedar cuatro robianos y probarlo un día ahí que nos invite un grupillo que nos invite que nos invite mejor por favor bueno vamos a dejar vamos a hacernos los duros este momento vamos a esperar a que nos inviten Oscar nos anda con rodeos no os esperéis que vaya a estar hablándonos en castellano o en español en inglés en inglés of course en inglés que además sobre todo proponíamos esto por la cosa de que se han parado un montón de rodajes también y para dar también un poco de curro a los actores y que puedan también meterse en este tipo de experiencias pinta interesante oye detrás gente de Oculus Studios y de Pixar pero nos vamos a quedar de momento a la espera de probarlo el precio no invita precio 100 dólares no invita aunque haya que compartirlo entre cuatro personas no invita que estamos en crisis estamos en crisis aventure lab que estamos en crisis como pobres pero lo paga uno lo paga uno y pueden jugar los cuatro o has compartido el precio ya compartiremos gastos con esas aplicaciones que no quiero decir nombres no pongas problemas no pongas problemas no te escaques estamos diciendo que te vale 100 euros 100 euros por cabeza no 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 100 euros la experiencia para cuatro jugadores pues a 25 euros por cabeza no vale digo macho yo es que vamos ni el teatro ni el teatro privado bueno bueno seguro que hemos pagado 70 euros por muchos juegos más de uno sí pero a ver por 400 euros yo hablo con el actor y digo vente acá si me lo haces en casa no hace falta que estemos allí pero además es una vez solo no puedes repetirlo claro es como una key room tú vas la haces y ya está porque es una experiencia única claro y tan única el actor se adaptará no lo sé no lo sé son ideas son ideas que es una lástima que Celia no la hayas tenido una semana antes te han pisado te han pisado te han pisado pues ya sabéis si la aprobáis contadnos y si la aprobamos nosotros lógicamente compartiremos la experiencia con vosotros y hablando bueno saltando al tema de juegos hay una noticia también por la parte de Playstation VR importante que ya tenemos ahí demo de Iron Man VR nos podemos convertir ya en el el vengador armado y bueno disfrutar volar yo no sé si alguno de vosotros la hay podido probar la demo de Iron Man VR Playstation VR o soy de momento el único que como no está sello hoy creo que eres el único yo la vi en la Games Week la vi a mucha gente jugándola pero no no lo he llegado a probar yo misma había mucha cola lo he hablado con un compi que está ahora muy metido con Playstation VR ahora justo en la cuarentena que le ha venido muy bien y apunta maneras por lo que me ha comentado apunta muchas maneras a ver si la campaña consigue mantener ese ritmo sí de hecho hay un gameplay en el canal nuestro de Raro Virtual que hizo precisamente Hugo por eso decía lo de Hugo lo que pasa es que Hugo no está aquí pero bueno yo sí que la pude probar y al principio era un poco inútil o sea controlando como sabéis esto como Iron Man tú tienes que darle pensé que ibas a decir como sabéis soy yo soy un inútil yo también no quiero decir que los movimientos van con los repulsores que llevamos con los moves y tú tienes que ir controlando el ángulo para ir descendiendo subiendo moviendo tú las manos y para disparar tienes que levantar digamos el controlador move con la mano o la palma y también si inclinan los moves hacia abajo tienes unos cohetes que son teledirigidos digamos que apuntan y van al sitio y nada quiero decir que una vez que te haces ya con todas las mecánicas que aparte de esta misión que vimos en el tráiler que se desarrolla en el avión si recuerdas el tráiler que está en el avión y hay un ataque del enemigo este el fantasma que le llama pues tiene también luego desafíos de estos tipos contra reloj de volar y también de matar enemigos drones y bueno una vez que te vas haciendo algo y vas jugando al final te vas haciendo con él y yo al final cada vez me estaba gustando más el tema del control y tengo ganas de que llegue ya sabéis que llega el 3 de julio y además Oscar esto bueno siempre que os comentamos que llegaban paquetes nuevos y nunca llevaban los move pues va a haber un paquete del juego con los controladores move así que además aprovecho para decir que los days of play han vuelto y todos los paquetes de playstation VR tienen descuento de 100 euros así que el momento para convertirnos ahí en Iron Man y darlo todo en fin yo creo que el juego va a estar bien al menos por lo que he podido probar en la demo tiene buena pinta eso sí tiene sus limitaciones y nos podemos hay que compararnos la calidad gráfica pero para lo que es playstation VR yo lo he visto bien y y me ha gustado ¿otro vende consolas o no? bueno habrá que verlo ya como es todo ¿no? porque a ver bueno sí que quiero decir una cosa que no me ha gustado que yo estoy acostumbrado a girar con los moves vale a girar porque como juegas digamos mirando a la cámara ¿no? esos 180 grados aunque sí que es verdad que pueden mover los controladores y girarse ¿no? pero como estoy acostumbrado a esa posición los giros se hacen con los botones de uno de los moves normalmente ¿vale? y aquí le han puesto que para girar para la derecha tienes que darle un botón del mando derecho y para la izquierda un botón del mando izquierdo y vamos como yo estoy acostumbrado al otro al principio es que me cuesta mucho y vamos yo por lo que vi en los menús que no vi la opción de cambiarlo pero quién sabe a lo mejor luego lo meten o estaba ahí yo estoy ciego que puede ser también yo no tengo Playstation pero me parece una lástima que este juego no haya salido cuando estaban más en auge las películas de los Vengadores o de Iron Man y también que salga un poco pues al final de la vida de la Playstation 4 ha salido un poquito tarde esto llega a salir hace dos años con las últimas películas del universo Marvel y probablemente hubiera pegado más fuerte yo ya sé que el tiempo de crear un videojuego es diferente cuesta más que el de crear una película pero ha salido un poquito tarde quizá aparte por los retrasos por el coronavirus ha salido no ha salido en el momento más preciso para dar un puñetazo encima de la mesa es decir aquí estamos la película de los Vengadores número uno de la vida mundial un juego que la complemente pero viene a perdona no iba a decir que sigue en eso yo estoy totalmente de acuerdo no parece el momento más idóneo es decir no es que sea tampoco un mal momento pero desde luego hace unos años hubiese sido un momento mucho mejor pero lo que sí es que Iron Man creo que es lo suficientemente famoso y omnipresente en la cultura actual que cualquier niño va a ir a decirle a su padre cómprame esto que quiero ser Iron Man hombre y no creéis que esto puede ser un título para reforzar o sea no para vender porque estamos ya a últimas de tecnología y empieza a ser clamoroso la distancia que hay entre PSVR y el resto pero puede ser yo lo tengo como vamos a contentar a la gente que hizo la inversión y vamos a mantenerla ahí hasta el final o sea yo creo que es una apuesta valiente el no haberse lo quedado y decir bueno venga me lo guardo le meto más texturas le meto tal para la Playstation 5 cuando lo vayamos a sacar para mí me da un poco de miedo porque esto viene a decir que la PSVR 2 no va a estar tan tan cerca porque tendrán que rentabilizar este tipo de juegos pero para mí es eso es que sepáis todos aquellos que confiasteis en la VR de Playstation que os voy a sacar un juegazo incluso cuando estamos terminando la vida útil del equipo eso es pues sí 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 y además como tú dices con la distancia que ya está cogiendo Playstation VR frente a los visores actuales que se está quedando ya como demasiado obsoleto pero Playstation VR sigue teniendo algunos títulos exclusivos que son muy importantes y muy potentes y muchos millones vendidos más que otros visores que son al final Playstation VR son los 4 o 5 millones de visores que han vendido son los que los que han partido la pana es que si ya tienes la consola por 200 euros vamos yo vamos desde el punto de vista que la tengo lo recomiendo o sea y aquí no me paga nadie nada no es como cuando hablamos ¿no? Gabriel HTC ¿no? no yo incluso pienso que a lo mejor en vez de esperar la Playstation VR 2 acabo adquiriendo una Playstation 4 cuando ya esté en el mercado la 5 que supongo que bajarán un poco más de precio y hacerme con un PSVR digamos primera generación y jugar a todos esos juegos que me he perdido exclusivos precisamente sí también eso que Playstation 5 comentaban que iba a ser compatible con Playstation VR el que tenemos ahora entonces no sabemos cuando va a llegar esa nueva generación de VR de Sony ya sabéis que comentaron que no tenía por qué coincidir con el lazo dentro de la consola y yo si dicen eso entiendo que hasta 2021 no sabremos nada bueno pues hasta entonces que sigan sacando juegos yo sigo liando a la gente que tiene la PSVR y no la usa tanto para comprársela si todo el rato y si la pones agua a la pop me lo dices pues seguimos Playstation Talent 2020 anunciaron los juegos que formarán bueno que estarán este año en esta iniciativa y desde Valencia el equipo de Quasar Dynamics pues ha hecho una nueva rama dentro de su empresa Quasar Interactive y anunciaron Donald Open que es un juego tipo escape room de terror y que lo van a desarrollar para Playstation VR y nada tenéis el trailer en la web en raro virtual tiene buena pinta y nada como siempre el desarrollo español y me alegro que Playstation Talents pues siga contando aunque no sea la mayoría pero algún desarrollo en realidad virtual y luego por la parte de Quest comentar que ha llegado la beta de Contractors también que ha salido pues para poder disfrutar de Doom el clásico Doom de IDE Software que ya tiene sus años pues en Quest también y Five Nights and Freddy's VR Hell Wanted que también que llegará pronto comentan los desarrolladores así que con ganas de ver cómo al tema y poquito más ya para entrar en el tema principal simplemente que HTC bueno HTC no en este caso de la aplicación social NEOS han enseñado un curioso vídeo del tracking de labios que llama mucho la atención si no lo habéis visto o verlo también está la noticia en raro virtual y habla un montón sí, sí, sí es que todas las expresiones faciales ese nivel para lo que hablamos de plataformas sociales va a ser otro salto ahí y luego también me llama la atención un desarrollador que está haciendo un juego para Quest que se llama Dawn que bueno es un shooter con The Zombies pero tiene el tema de las físicas en Quest que aunque no sea Working Dead o Half-Life Alice pues siempre está bien el tema de las colisiones pues verlo ahí en este tipo de juegos y también ya por último Magic Leap cuando anunció todos los despidos que estuvimos aquí hablando y que hicimos este programa especial pues se han recibido una inversión y posiblemente impida que no se realicen todos los despidos que anunciaron gracias a los 350 millones de dólares de inversión que comentan que han recibido y esto llega a través de Business Insider que es el medio que que lo comparte ¿no? y y nada bueno pues eso ya sabéis Magic League con Magic League 1 y trabajando para Magic League 2 si no escuchaste el programa pues que sepáis eso que fue hace dos programas si no me equivoco o tres o uno de estos y nada no sé si queréis decir algo de esto que he dicho o yo comentar una cosita ojito con ese port de Doom para Quest porque ya existía un port de Doom para Quest pero esto no es Doom tal cual es GZ Doom que ahí es donde está la diferencia que básicamente esto es un launcher de mods para Doom que es una pasada porque al final está soportando ya la gran mayoría de mods que existían para Doom pero están soportando ya algunos más está trabajando Doctor Beef si no recuerdo mal el desarrollador que es un maquinote está trabajando en que todos acaben funcionando muy bien de rendimiento y es que con esto puede jugar Doom 1 Doom 2 todos Doom 64 con mods juegos ambientados en Aliens cargar los mods de Brutal Doom y mejoras de música en fin es una burrada al final son infinitos juegos en uno y además gratuitos Brutal Doom ese me lo instalé yo el otro día y madre de una pasada gratuitos entre comillas no 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 en serio gratuitos porque está Free Doom y Free Doom 2 que son las versiones gratuitas de Doom 1 y Doom 2 que básicamente son los mismos juegos los mismos mapas pero con assets gratuitos y que tú luego además le puedes cargar los mods y al final se parecen mucho a los originales y curiosamente eso es legal y es gratuito y tienes los niveles hardware cuando salieron los hardware yo jugaba los hardware me he instalado la capa brutal y me puse a jugar y la virgen eran cubos de sangre ahí no matas es que aplastas es como cada bala explota en mil cachos de cerebro es como brutal claro se llama brutal pero bueno no sé poco más que contar más allá de de los one more thing que tenemos siempre si alguien quiere meter algo o hacemos un one more thing dale caña dale dale el one more thing de esta semana es el el agua que es la toda esta feria ferias hay debajo de las piedras ya sabéis yo cada vez que abro red y twitter o tal hay una feria con mil cosas interesantes bueno pues esta en particular me ha tocado a mí la cobertura porque no la repartimos y llevo dos días viendo viendo gente que sabe mucho de lo que habla gente que yo creo que sabe menos de lo que dice y gente que no sabe nada pero está ahí pululando y es empieza a ser tan fácil diferenciarlos o sea esta no vio muchas veces cuando te están tocando o sea te están vendiendo una moto de tres ruedas considergar que dices tío tío a ver que ya somos mayores y entonces en estas eventos hay charlas de todo tipo y por deciros algunas sobre la marcha de estas que me he tragado yo últimamente acelerando todas además suelen tener nombres super guays acelerando en un mundo XR hablando de vendemotos bueno pues esta fue de Qualcomm y ahora hablaremos de cosillas de Qualcomm otra capturar vídeo volumétrico y cómo enviarlos está muy bien la verdad es que en esa aprendí mucho y se sacaron conclusiones cuatro tíos que saben mucho hablando de lo que saben solo y con ejemplos eso está está muy bien es verdad que cada uno se vende como pueda pero otra de las charlas que necesito un nuevo martillo un manifiesto para crear en XR bueno pues qué herramientas tenemos cómo las están usando y qué nos molaría tener para la XR como veis hay muchísimas cosas que se pueden ir que se pueden ir sacando poquito a poco son charlas de 20 minutos media hora por cierto todas tienen entre 90 y 100 usuarios que me parece un poco tristón para para un evento internacional en el que estamos todos en casa que no tengas el dinero para cogerte un avión y presentarte en San Francisco me parece guay que no tengas el dinerillo para pagar si tienes una empresa o eres un aficionado y vertelas en casa me parece un crimen 90 tíos en todo el mundo yo creo que aquí hay algo que hay una reflexión de fondo sobre si estos eventos merecen la pena o no yo ahí ya no lo sé si la pasta que se mueve en esto pero vamos 90 tíos en un evento me parece un el otro día en Virtual Pixels éramos 250 y con esto no me quiero poner a la altura pero no, sí, sí que hay que yo creo que están haciendo demasiados eventos virtuales muy pegados todos sí, no sé no entiendo esa necesidad continua de hacer eventos porque además van los mismos a los mismos o sea es que somos somos un carro como los gitanos vamos todos en el mismo carro ¿dónde nos toca? pues sacamos ahí el mercadillo y luego nos toca ir a otra ciudad pues vamos a sacar al mercadillo en otra ciudad la excusa para echar las cañas después ya, pues que ya no porque ya esto ya es cada uno en su casa entonces ¿hay cosas interesantes? bueno se dicen se suelen decir cosas interesantes yo tengo por aquí apuntadas algunas cosas pero que son muy etéreas ¿no? la tensión entre el futuro y el presente que estamos en la internet de los ojos por la cantidad de cámaras que hay alrededor nuestra con lo cual guay que la venta de datos personales dejará de ser el negocio para ser el negocio se convertirá en la privacidad y eso bueno hay unas reflexiones ahí interesantes también de la gente de Qualcomm que decían que las pantallas desaparecen y el mundo se convierte en tu escritorio ¿veis? todo esto son frases súper lapidarias que a ver cómo las traspasas Celia tú que que estás todo el día con con el el editor 3D abierto si a ti te viene un cliente y te dice quiero que mi pantalla desaparezca y el mundo se convierte en mi escritorio tú le soltas un guantazo de primera yo le digo que ya se ha fumado claro bueno pues estos eventos hay que escarbar mucho para llegar a esos puntos de verdad ¿no? ya os digo que tienen que ser cosas muy exclusivas pues eso lo de los volumétricos estaba muy bien el valle inquietante que hemos estuvieron hablando mucho y eso también está está muy bien ¿no? entonces a ver hay muchas empresas que les pagan por aconsejar y entonces vienen aquí a lucir a lucir palmito me gusta que uno de ellos dijo que si estás haciendo algo en VR que se puede hacer ahora mismo es que no eres lo suficientemente futurista tienes que pensar siempre en 3-5 años en adelante bueno pues también otra cosa de guantazo en la cara pero que bueno pues cuando te sientes o os sentéis son el agua estuvo hablando mucha gente por ejemplo el de la NBA estuvo hablando de cómo utilizaban ellos la AR y lo que de pronto queda y pone de manifiesto casi toda la feria es que nadie está haciendo cosas de AR para gafas nadie todo lo que se hace son cuestiones técnicas son demos técnicas como no hay gafas y las que hay son súper caras pues nadie está haciendo entonces todo el mundo está haciendo para teléfonos para iPads que eso queda muy bonito pero no tiene mucho recorrido entonces nadie el de la NBA le preguntaron pero bueno si todo esto que nos has puesto aquí de 20 minutos sobre AR ¿en qué estás utilizando la XR tú real con gafas? y el tío no dijo que nada no lo dijo con nada porque son súper americanos estábamos trabajando muchos meses y yo llevo muchas mañanas levantándome pensando en ello y punto no se sustancia luego en nada todo muy filosófico ¿no? bueno es todo muy de colaboración remota está Charlie Finn por ahí que es un tío de Forbes que a mí me gusta seguirle porque bueno está siempre con noticias más allá de las normales ¿no? pero bueno es quizás el momento de Spatial el momento de Engage el momento del Vive la suya social está todo el mundo buscando algo que no existe así que hay mucha efervescencia así que si alguno de vosotros robianos hace una aplicación social este es el momento de forrarse pero forrarse de verdad y ese es el ese es el one more thing que tenía por aquí preparado antes de de saltar si queréis saltamos a a lo que tenga que ser interesante como siempre yo creo que sí que toca ya ¿no? que llevamos ya retillo no puedo decir no puedo decir interesante como siempre tienes que decirlo como dicen en estos eventos qué gran charla has dado cuánto hemos aprendido me está poniendo nervioso cada charla que termina todo la presentadora que está después o el presentador ha sido maravilloso estamos aprendiendo un montón y claro tú dices es una mierda la charla que nadie se lo diga que nadie le diga que no ha dicho absolutamente nada viable ni nada pero bueno dejémoslo ahí hay que regalar los oídos a la gente y palmaditas pues vamos a volvernos locos vamos a volvernos locos con la XR con el 5G con Qualmon con la madre del cordero he contado he puesto un tuit hace poco 135 modelos de gafas distintas 135 modelos que están ya rondando más los que se vienen por encima es un desparrame yo no sé que cómo va a terminar esto no sé cuántas empresas se van a escalabrar es imposible que haya 135 modelos distintos que es que es es que es inviable y cada uno con técnicas súper diferentes cada uno con historias distintas y esto no ha hecho más que empezar que el 5G yo qué sé no lo están metiendo hasta en la sopa o sea mi microondas creo que llevará 5G el siguiente que me compre la nevera y el lavaplatos el 6 el Wi-Fi 6 que es la revolución también que viene con el Wi-Fi todos los años hay una revolución esta parece ser que es de verdad que puedas meterte con el 5G en casa y tire con el 6G del Wi-Fi y luego vuelvas a salir y puedas ser una conexión continua directamente casi a tu cerebro bien eso es un poco lo que ha presentado Qualcomm una intención de 5G y de vendernos la nueva evolución de aquí a 2-4 años todos los visores serán estallarón pasado 5 años los visores serán pequeños y ya no necesitarán absolutamente nada más que tus orejas para sostenerse y tus ojos para mirar a través nada más y ahora Ramón cuéntanos un poquito más de lo que estuvimos viendo pero bueno eso es un poco el resumen así a lo bestia Qualcomm ya en el Mobile World Congress del año pasado ya revelaron esta nueva categoría de tipo de visor ¿vale? porque como sabéis desde que empezamos bueno por ejemplo nosotros mismos desde que empezamos en este renacer en 2013 de la realidad virtual pues hemos tenido los visores de PC lo que nosotros denominábamos las carcasas que eran simplemente carcasas le decíamos porque al final era como ponerle una carcasa al móvil metías el móvil por ejemplo Gear VR Daydream el Carboard entonces teníamos esa categoría de carcasa llamémoslo esa categoría de PC esa categoría de consola aunque lo podríamos unificar PC y consola como le dicen en inglés Zedred ¿no? o sea como conectado y luego la Standalone que es la que no se conecta a un PC no requiere ese equipo externo entonces ahora dijo dijo Qualcomm el año pasado oye pues nos ha ocurrido esta categoría esta nueva categoría de visores conectados al smartphone a través de un cable USB-C y todos ellos basados en teléfonos 5G a partir del Snapdragon 855 y bueno ahora ya también está el 865 como sabéis todo lo que salga nuevo pues será compatible también de entender y esta categoría pues viene a sentar ese estándar en el que pues sí el móvil se podrá conectar por 5G pero no tiene por qué ser que el contenido se renderice en la nube ¿vale? o sea puede ser que simplemente tú utilices el teléfono ¿no? y tengas aplicaciones de hecho en Real Light que es de los primeros visores que se anunciaron con esta iniciativa la demo que tenía en el Mobile World Congress de 2019 era una para ver por ejemplo un partido de fútbol en pantalla grande que eso yo creo que este tipo de visores yo creo que el próximo mundial de fútbol vamos yo creo que va a estar ahí imaginaros porque lo interesante ahora que os digo de esta categoría que tenían en 2019 y que ahora anuncian el hito de que están con 15 operadores operadores son Telefónica que está dentro Vodafone Orange todos están comprometidos a impulsar esta iniciativa ya que imagínate que Telefónica saque un plan pues con teléfonos y que tengas también visores y que te puedas ver partidos de fútbol o como digo el mundial cuando llegue a través de solo una puntualización hace tiempo el año pasado o hace dos años Vision que es una empresa española de generación de contenido 360 y bueno todo el streaming que tienen lo compró Telefónica lo compró Movistar o sea perdona Movistar lo compró Media Pro y ahora son parte de la filial y ¿quién tiene los derechos de fútbol? Media Pro o sea va a venir el fútbol va a venir y se necesita algo seguramente haya planes haya formas de venderlo ahora el precio de las gafas no importa tanto como el contenido que les des a ellas para venderte el cacharro igual que te venden un iPhone a 20 euros al mes pues que te sacan toda la liga y todo el mundial con estas gafas y este teléfono bueno vamos a ver ese movimiento y como consumidor vamos a tener muchas opciones pero Qualcomm se está preocupando de que esta categoría nueva vaya a través de una certificación que le llaman la XR Optimized optimizado para XR y se dedica a certificar hay dos programas uno para el móvil y otro para los visores garantizando así que si yo me compro un visor XR Optimized lo voy a conectar lo voy a poder conectar a cualquier teléfono que sea compatible con esta etiqueta que decimos aquí XR Optimized ellos definen una serie de pruebas ahí que la latencia Motion to Photon del visor el rendimiento del seguimiento Save Dove en definitiva una serie de pruebas y también lo interesante que comentan es que que eso que se han comprometido con estos operadores y también con fabricantes de los teléfonos y de los visores para dentro de este próximo año lanzar ya los primeros visores de este tipo y son empresas como Tres Glasses que también tenían un visor Windows MR de VR lo que pasa que no lo venden aquí aquí me refiero en Europa pues están preparando también un modelo ligero el X1S que llegará en el tercer trimestre comentan luego Ikui que es como el Netflix de China van a lanzar una nueva marca que se llama Kiyu AR y VR Glass que VR Glass o sonará el nombre este de Glass como Huawei y luego como te digo está en Real Oppo también fabricante Oppo un visor de realidad aumentada Panasonic estas que vimos en el C están ligeras y futuristas luego Pico también enseñó en el C otro visor ligero que también lo van a sacar este año Shadow Creator está haciendo una de realidad aumentada que van a presentar en octubre y que llevará el chip XR2 de Qualcomm y en definitiva según un diagrama que nos enseñó Qualcomm hay cuatro gafas de VR y cinco de realidad aumentada por ahí que incluían ellos y también LG también comentaban que están haciendo uno de realidad aumentada entonces son como vemos muchos visores como decías y llegarán pronto ya en esa nueva categoría que yo creo que va más enfocada a ese contenido multimedia a ese tipo de experiencias más con las manos que con el hand tracking con el seguimiento de manos entonces yo os voy a lanzar así una pregunta si os parece que que si le veis futuro a esto porque realmente ya hemos vivido realidad virtual con móviles aunque era insertando el móvil y utilizando el móvil como pantalla del visor ahora el visor lleva sus propias pantallas y el móvil es solo para para la potencia y la conexión yo la verdad es que veo bueno o Celia yo voy a decir que yo es que vi la noticia la fotografía con estos tropecientos modelos de gafas y dije esto que es multiópticas chinchina felu que es esto que locura es esta me quedé un poco como diciendo madre mía donde vamos a comprar esto por internet van a surgir tiendas para vender pues estos 10 15 20 modelos 200 modelos de gafas y que el usuario vaya probando que tipo de móvil va a hacer falta para sacarle rendimiento con un móvil de 150 euros seguro que no va a hacer falta una gama media una gama alta una gama bueno no sé lo veo muy interesante si realmente hay esta explosión de modelos y de empresas lanzándose a la realidad aumentada con gafas que no hacen falta incentarle un móvil dentro lo cual era un coñazo si se me permite la palabra pues quizá haga que la gente se interese por este mundo de la realidad virtual y la realidad aumentada si esto realmente lo viéramos en los supermercados en las tiendas en los centros comerciales si hay campañas de contenidos y de modelos de gafas a lo mejor incluso por saturación la gente se interesa por eso igual que se interesó en su día por las gafas de cartón de Google o por las otro tipo de visores con aplicaciones o para ver conciertos en 360 grados o vídeos no sé me parece una avalancha de modelos una avalancha de propuestas me falta otra vez la segunda parte de esto es decir el contenido que vamos a poder hacer con estas gafas que vamos a poder ver a qué vamos a poder jugar o qué qué nos van a aportar y mi escasa experiencia con digamos carcasas o visores y móviles no es muy positiva la batería de los móviles el calor que genera el desgaste del propio del propio aparato del propio del propio móvil si estás una hora o dos utilizando el móvil como motor de estos visores no lo sé a mí me encantaría realmente ver a lo largo de este año cómo van sacando estos modelos de gafas 1, 2, 15, 20 y ver si esta avalancha de productos interesa interesa a la base al público Celia yo por mi parte quería decir que a ver de momento sí que lo veo mucho para eventos por lo que comentabais por eso de los contenidos no sé si yo como usuaria realmente me va a dar mucho más que lo que me podría dar ya la propia cámara del iPad o del móvil o lo que sea entonces para un evento en concreto que hagan justo un contenido en realidad fomentada que esté hecho para ese evento y tal yo creo que sea una pasada el que puedas mirar a la vez el WhatsApp con tu móvil y a la vez tengas las gafas y no tengas que andar quitándolas todo el rato poniéndolas de diadema y luego también el problema por así decirlo el reto que veo a este tipo nuevo que está llegando es el diseño porque tú cuando vas a una óptica dices ay no es que me gusta más cuadrada me gusta más rectangular me gusta circular me gusta que es muy grande porque me da las vejillas mejor más pequeño entonces aquí el que tenga mejor diseño y te guste más el estilo te va a llamar mucho más que otras y yo creo que el ganador va a ser el que el que se curre mucho más el diseño por fuera y que se puede ajustar al tipo de cara que tengas o el tipo de ropa que te guste llevar ¿Manu? Precisamente a raíz de de esto último que decía Celia que como siempre nos está dando el toque estético que se nos olvida a nosotros muchas veces es que yo creo que precisamente esta avalanche es porque no va a haber un ganador sino que como decía Celia al igual que unas gafas cada persona es un mundo y cada persona tiene unos estilos al final para gustos colores con lo cual esta avalancha lo que sí que puede conllevar es que cada persona encuentre la que a ella le gusta pero claro esto sería en un mundo ideal cuando en el que todo esto ya estuviese asentado fuese una necesidad que tuviese los consumidores y que esto sea algo que ya usemos el problema es para ello primero el contenido como habéis dicho todos que ahí está la duda de si son solo eventos merecerá la pena habrá suficientes si también van a meter juegos qué tal la potencia de los teléfonos traspasado ahí la batería a mí el tema de la batería es una cosa que me preocupa especialmente porque al fin y al cabo a día de hoy todos dependemos de nuestro teléfono móvil y no podemos permitir que por estar viendo un evento o hacer una charla virtual con alguien tengamos que poner a cargar nuestro teléfono acto seguido porque es que nos vamos a salir fuera y como no lo carguemos se nos va a acabar la batería antes de volver a casa entonces el hecho de depender de un teléfono móvil es algo que yo ya sufrí con Gear VR bueno y con más carcasas que tuve pero sobre todo con Gear VR al final echamos unas partidas el visor estaba muy bien tenía también bastante contenido estaba metiendo tanto de eventos y demás pero al final lo que pasaba era eso que sabía de antemano que cuando lo iba a usar tenía que tener tiempo después para cargar el teléfono y como decía también el tema del desgaste que sí que es verdad que al final son sobrecalentamientos que le puedes dar y aunque ahora no actúe la pantalla como pantalla del visor que seguramente eso haga que igual el consumo de batería baje al tener que estar renderizando las cosas y encima enviándolo al visor inalámbricamente o alámbricamente como sea pero con cable de momento un cable sé que habían comentado que a futuro iba a ser wireless pero bueno de momento aunque sea con cable pero el tener que estar renderizando todo esto luego quizá al igual que hace el link codificándolo para que luego se decodifique en el visor o no sé cómo irá igual es una conexión directa más tipo HDMI en miniatura pero al final lo que va a pasar es eso que es un desgaste que le estás provocando a tu teléfono tanto en batería como en longevidad con lo cual no sé me plantea muchas dudas pero quizá consigan que esto entre en el mercado y sea una necesidad para la gente pero ahí está el contenido tú lo estás diciendo para mí el éxito de un dispositivo se llama el contenido adaptado para ese dispositivo ya puede ser un visor de 300 píxeles que si haces un contenido bueno y necesario y se lo vendes a la gente a un precio competitivo ese equipo da igual que sea un ladrillo que va a entrar en las casas de todo el mundo y yo me pongo a pensar en familiares socios de un equipo de fútbol que si tú les dices puedes verlo en la tele o puedes verlo a través de esta customización que te he dado donde vas a poder cambiar la cámara de sitio donde vas a tener una te voy a dar un sonido espacial vas a poder hacer más cosas va a llegar un momento en que ya nadie quiera ver el fútbol en la televisión entonces la única manera de que estos equipos entren en las casas de la gente es que les des un contenido adaptado a esa tecnología que tenemos 2K vamos a tener que hacer que el contenido a 2K se vea lo mejor posible dentro de los límites y no forzar las iluminaciones tendrán que ser de una manera o sea todo va a tener que estar súper adaptado luego que sea bonito feo o estupendo eso lo dará el tiempo después cuando ya se valide es cuando empezaremos a ver que salen otros modelos o salen modelos con un poquito mejor de cámara o salen pero a bote pronto la primera pregunta que hay que hacerse y vamos a hacer una pequeña macro encuesta aquí que es XR o VR o sea o VR vosotros por dónde tiraríais si tuvieseis que hacer ahora mismo un streaming de un evento los suyos tienen las dos ¿no? no vale no vale porque vale una pasta poner dos gafas o gafas distintas yo tengo que poner solo un producto en el mercado ahora mismo como streaming yo diría VR precisamente por lo que tú has dicho contenido para visores de AR o de XR no hay apenas o no hay visores tampoco competentes en el mercado para ello entonces aparte que no tenemos tampoco la interacción de mezclar algo en tu entorno de esa forma como que para que tenga sentido que lo estés viendo en AR que veas el partido de fútbol en tu mesita del salón prefieres estar en la grada bueno es una opción yo voy a decir el apunte de que si lo vas a ver con otras personas en el mismo sitio y suponiendo que tengan varios visores o sea un viso cada persona veo más sentido ahí la regla aumentada por el tema de que estás viendo un partido estás cogiendo otras cosas estás comiendo algo tienes la cerveza tienes que ahí si veo la regla aumentada en vez de tener tu tele tienes un pantallón ahí más grande y incluso imaginaros ya yéndonos se nos va un poco la pinza y como las gafas acordadas del XR2 que podías reconocer la habitación incluso te podría cambiar ciertas cosas que digamos que cada vez que tu atención se vaya para centrarte imaginar que donde está la tele te lo cambien ahí la mesa y ya no desaparezca pero bueno eso ya hizo un poco arriba y eso no creo que bueno la técnica ya lo permite mi cuarto me lo cambiaron por la escena de un crimen que era un antiguo local de madera y yo miraba mi pared y es verdad que no tiene el contraste ni tiene la capacidad los needs necesarios la luz que tiene que llegar ahí necesaria pero bueno pero yo me lo creí porque había un contexto que vuelvo a repetir el contexto si estás viendo el fútbol necesitas el contexto ya te lo tienes ya es el fútbol que tienes alrededor tus colegas como dices tú genial a mí la UBR la UBR para mí siempre ha sido algo tan tan para distancias o sea yo si tengo a alguien al lado prefiero verle a él directamente que verle siendo un avatar claro no pero es verdad que puede ser como diga Celia que le gustaría tener los dos para poder ver a quién la pregunta la pregunta que os hago es cómo metes un estadio de fútbol con ese fob pequeño que suele tener la XR no puedes claro y que lo ves el fútbol ahí en miniatura no puedes esto es o ves un partido de subbutio bueno vosotros que sois muy jovencitos pero yo en mi época jugaba al subbutio que tirabas en el suelo un paño verde con pintado de fútbol y había unos muñequitos metidos como en hemos estado antes del 3D Rudder pues como pegados a un 3D como la chapa pero estaba el muñequito estaba el muñequito hecho ahí con su carita y sus manitas y entonces le dabas ahí con el dedo bueno era un campo de fútbol en miniatura eso lo ha hecho ya Magic Leap con la NBA lo hizo con tú podías ver el campo para que bueno no dejaba de ser una broma yo creo que la R pero a esto es a lo que llegaba yo ahora los visiones actuales que tenemos que son pocos y muy caros de AR que de verdad puedan ser competentes no permiten ahora mismo disfrutar de la experiencia de esto como se merece como va a tener sentido o sea para mí desde luego a futuro es AR total pero ahora mismo no me veo disfrutando con un otro visual el problema es que si vamos a VR hay una parte buena y una mala la buena es que la gente no tiene memoria o sea la gente como masa social no tiene memoria para absolutamente nada ni política ni social ni nada porque a los dos segundos se te ha olvidado todo con lo cual hay gente que le sonará que la VR iba con un teléfono pero no le molestará porque no sabe comparar porque ha perdido esa memoria comparativa y dirá ah que es un teléfono pero entonces me lo tengo que ver para mirar no ahora va con un cable ah eso es mucho mejor o sea esa conversación seguro que se va a dar porque yo la he escuchado ya entonces si ya lo metes en un cable y lo tienes bueno pues dejas cargando el teléfono y si eso lo que te va a dar es la libertad de poder ver el partido desde una una grada parecida a la que tú estabas cuando ibas o como decía el del NBA en la charla de ayer el 99,9% de la gente no va a estar nunca en un campo de la NBA ni va a haber un partido en vivo a esa es la gente con la que nos queremos dirigir si a un tío le das como no va a poder comparar y no está en un campo nunca pues va a decir esto es lo que hay como mola en cuanto haya ese tipo de contenido los visores empezarán a entrar a mansalva o sea eso es a mansalva yo es que me lo veo en el mundial lo que os decía antes yo en 2006 recuerdo en mi casa la novedad de las televisiones planas el salto del tubo al plano y me acuerdo ahí que se vendieron muchas teles y una fue en mi casa y eso yo me veo lo mismo que sacan planes ahí de como decía Telefónica Boazón Orange que te saquen ese tema si te ha llegado a la esquina en 2021 el mundial para eventos pegados a la realidad tipo deportes una obra de teatro un concierto me quedaría con la XR o con la realidad aumentada yo la realidad virtual la veo más para juegos o experiencias mucho más alejadas de la realidad yo para ver un partido de fútbol un concierto preferiría la realidad aumentada sentirme con más gente en la grada debajo del escenario o detrás del escenario pero en la tecnología no sé si está madura y haría falta un impulso como habéis dicho pues unas olimpiadas en las que el contenido se transmita para este tipo de dispositivos que es algo que a lo mejor fue lo que le falló a las televisiones en 3D que al final no había contenidos no había una televisión generalista que generara contenidos en 3D o como pasa todavía con las televisiones 4K o 8K o 16K que están sacando pero si todavía las televisiones de país están a 720 fix-ends eso sí yo la primera vez que vi fue en las olimpiadas de Brasil que nos pusieron un 8K que aquello era alucinante pero para qué eso era cosas a la galería visores como Panasonic como Pico como las Equi estas las 3D glasses estos sí que son VR pero muchísimo más pequeños y ahí sí yo hay unas Panasonic sí que las veo tiradas por casa y que me diga mi padre me voy a ver el fútbol venga me voy a ver el fútbol pero cuando lo ves conmigo pues toma otras gafas y ya está y cuando me mires que salga yo así en plan ¿qué pasa? que no vas a poder ver cuando coges la cerveza cuando te llama alguien por teléfono esas son las cosas y esos son los aspectos que vas a tener desde la UI y esto Celia tú sabes mucho de esto ¿de qué manera integras eso en un interface que no moleste que sea accesible fácil y que permita cierta libertad? para mí hoy por hoy a mí me encantaría tener varios puntos de vista que no voy a ser capaz de tenerlos en la realidad como decía lo de pagarte una entrada ir a una grada o sea el encarnar una cámara 360 en streaming en ese momento y poder estar en un partido de fútbol o de lo que sea en ese momento para mí la VR sí que aporta muchísimo y por ejemplo estuve trabajando en televisión española los interactivos hace años y en una de las olimpiadas ponían cámaras dentro de las piscinas entonces veías como la persona se tiraba no sé si era trampolín o nadando o cosas así y se tiraban y lo podías ver también sumergido desde la parte de abajo entonces cuando eso lo puedas vivir en primera persona también en realidad virtual yo creo que todavía les queda mucho por indagar por ahí pues sí hay unas gafas Digilens de Visualize se llama el modelo que están ofreciendo algo distinto y es que esas gafas son como modulares en un momento vas a poderle quitarle todo el tema de los proyectores porque eso es otra de las cosas cuando entras en AR tenemos un virtual pixel de este lunes si queréis echarle un ojo donde explicamos y ya con la sabiduría de real virtual intentamos explicar cómo funcionan estas cosas y para ver dónde está el límite actual y llegas a la conclusión de que es imposible ahora mismo hacer ciertas cosas pero es posible hacer otras pero los límites son muy grandes y hay un límite que es de calor se calientan son proyectores hay un límite del FOB como decís de la compresión imaginaos ya si tiene que ser 5G el 5G te va a permitir cosas pero el 5G se muere en la casa cuando entras dentro de casa ya no hay 5G no va a haberlo a esas velocidades con lo cual necesitas tirar de 6 el 6G este del wifi que llaman ahora 6 bueno ya es otro router distinto que te tienes que poner hay una escalada que va a tener que ser ayudada siempre por las marcas igual que si Apple quería que todo el mundo tuviera un iPhone y tuvo que venderlo con unos planes aunque fueran un robo pero tenías que pagar 20 euros que duele menos que pagar 700 800 euros del tirón entonces va a ir todo yo creo en ese modelo suscripción cómprate esto que ya te subvenciono yo el equipo pero te tienes que quedar conmigo un par de años mínimo de ahí es donde ya que has dicho Apple bueno como sabéis entre los fabricantes de teléfono hay empresas como como está por ejemplo Asus también está por ahí Oppo Blackshark Vivo ZTE OnePlus pero no vemos Samsung no vemos Apple supongo que es un poco obvio también ellos estarán preparando lo suyo pero yo bueno quería preguntar aquí si si creéis que que en este caso por ejemplo que si Oculus estará haciendo un Oculus Go de este tipo muy ligero vale me refiero quizá no tiene por qué ser conectado un móvil pero o creéis que se va a cargar el Oculus Go o viendo cómo va la industria por ahí quizá quieran hacer lo que os digo un visión muy ligero que realmente no podrías hacer un Quest así de ligero porque no nos serviría para parte de gaming para todo lo que queremos y quizá también abro ahí la puerta también a que oye por qué no Samsung que vuelva a colaborar con Oculus y ese Oculus Go se conecte con los teléfonos de Samsung o Samsung Galaxy no sé qué os parece a saber qué planes tenga Oculus es que nos metes nos haces cada pregunta como si hubiéramos la bola de cristal así como creo que tengo claro que las Rift S pues están en peligro de extinción devoradas por las Quest con las Go veo margen como para que Oculus las haga evolucionar en lo que tú comentas en unas gafas más más ligeras más parecidas a estas de las que hemos estado hablando más orientadas a la R eso sí que creo yo que las Go pueden pueden tener una segunda vida ¿Alguien más? Yo creo que estamos muy adelantados nosotros a nuestra época por así decirlo porque si hablamos con el resto de familiares y amigos que tenemos incluso gente que está metida en la tecnología y casi no han probado todavía visores o no están metidos tanto como nosotros y todavía no han visto un uso real diario de todas las tecnologías entonces o sea aunque nosotros vemos más allá todavía hay gente que está empezando ahora a comprar Oculus Go o que siguen con las Cardboard estamos estamos en el futuro como ha comentado Oscar hay que estar en el futuro siempre cinco años incluso para pagar la hipoteca siempre cinco años más no descarto que sigan dando bombo a algunas viejas que nosotros ya las estamos descartando podría ser podría ser lo que también os digo es que Focus las Bifocus que todo el mundo aquí pasamos de ellas tres kilos no son unas gafas que nos hayan gustado a casi nadie resulta que todo lo que estoy viendo ahora mismo en el agua todo el mundo las tiene por ahí que vete tú a saber el mercado y la pasta si viene telefónica y te dice para ver el fútbol necesitas las Focus pues todo el mundo con las Focus nosotros pasarás por delante de mi padre y le dirás pero que haces con eso es una mierda y te dirá pues es lo que hay no pasa nada entonces bueno pues Qualcomm 5G XR VR 132 modelos de visores distintos un día haremos un maratón aquí en Regalo Virtual y os contaremos uno a uno en qué se diferencia haremos un un hackatón de estos nos llevará dos semanas porque si para hablaros de Qualcomm hemos tardado dos horas vas a hacer el PDF de tu vida en la madre de todos los PDF sí yo quiero que me hagáis una aplicación de AR con mi cara y voy probándome todas esas 5G a ver cuál me queda mejor en mi cara ah pues mira pues mira eso es es un plan o sea tú vas a lo bonito que se vea un carajo te da igual no no a ver me importa me importa pero no es lo mismo que cuando tengo mis quests que las tengo en mi casa y hago la idiota yo sola que nadie me ve a tener que llevar esas gafas a diario donde sea en un sitio público pues me gustaría que fuese un poco con cómo soy o con mi cara que no me queden ni grandes ni pequeñas con su flequillo ahí hay da igual que sos ladrillo claro pero si es el ladrillo luego se te cae o no puedes ver bien sí que es verdad Ramón lo que comentabas que la verdad es que lo que es en cuanto a marcas de teléfonos móviles hay unas cuantas pero parece que faltan ya no solo Samsung o Apple o sea yo ahí no veo ni a Huawei no veo Xiaomi Xiaomi bueno y esto que son chinas pero que no sé HTC bueno HTC ya está un poquito por allá pero faltan unas cuantas grandes marcas o sea porque lo que ves por ahí Asus por ejemplo fabrica móviles pero no tienen tampoco una gran repercusión Blarsac Oppo son como marcas secundarias pero faltan ahí las gordas o sea que habrá que ver que viene por ahí debajo pues sí pues yo creo que podemos ir cerrando el podcast de esta semana que ya os hemos dicho Qualcomm 5G VRXR 132 modelos de gafas un porrón de información que iremos desganando las próximas semanas porque claro esto es súper largo y quedaros con quedaros con lo mejor que no para que habrá COVID será el apocalipsis y seguirán sacando gafas alguien sabes incluso para los cuatro humanos que queden o sea que genial que esto no se pare que sigan que el agua siga está aquí un tío hablando desde hace cuatro horas sobre algo que tampoco ahora están con el COVID que es un buen tema bueno pues eso que sepáis que hay que hay mucha mucha actividad y para eso está Regalo Virtual para intentar explicarla de la mejor manera posible y que no os volváis locos yendo de aquí para allá pues sí por mi parte me despido ya de las gracias como siempre por escucharnos y la semana que viene habla Rever mucho Rever seguro así que nada gracias por aquí Manu Gabriel Celia hasta otro día nos vemos pronto chao hasta otra hasta luego chau chau Gracias por ver el video.